Dile hijo, buenas noches se dice, dile, acá estoy, dile, estoy viendo la tele, habla pues aún, dile, estoy viendo la tele, no, así no, bien, habla bien, te mando un beso, y en mi abuelo Peter, dile, ¿por qué hablas así, Saúl? Le mando un saludo y un abrazo, adiós dile, ya me voy a dormir, ya bebo mimi, eso, te mando un beso abuela, pero dile hijo, te mando un beso abuela, no, habla, no quiere, si luego bien que habla y si ya habla más claro, ya se le entiende casi todo lo que dice, ¿verdad Saúl? ¿Qué?